Alerta en C5N, alerta en Estamos Jugados, Abdala, más complicado. Atención porque se complica su situación en el marco de una denuncia por afiliar personas fallecidas a su partido. Bueno, a ver, si Abdala tenía la intención de ser candidato a gobernador en San Luis y por eso tenía los contratos en el Senado y por eso estaba haciendo negocios y estaba haciendo política, bueno, que se olvide, porque en la Casa Rosada sabés que no va a ser el referente sin lugar a dudas Abdala porque como vos decís, cada vez más complicado este senador que, claro, cuando fueron al registro para ver qué es lo que pasaba con las fichas de afiliación de San Luis de la Libertad Avanza, se encontraron, y por eso se formuló la denuncia, con fallecidos, con personas que no habían dado su consentimiento y hasta con un listado de martilleros que habían sido ternados en un concurso, lo agarraron completo, se encontraron con un listado de ciudadanos de martilleros que se presentaron a un concurso, lo agarraron enterito y dijeron estos nombres no sirven, estos documentos no sirven, vamos a que se afilien a la libertad. ¿Cómo? ¿Los martilleros se volvieron todos libertarios? Sí, los martilleros trabajándose. Bien, todos estos comer un asado, metelo. Claro, a ver, dame esa lista, tiene el número de documentos y bueno, dame esa lista. Bueno, esto es lo que está pasando ahora con... Tengo la lista del fútbol 5 del fin de semana, metelo, afilialo. Y dale, adentro, también libertario de San Luis. Esto es lo que está pasando ahora con este senador, no fue solamente el escándalo de 20 senadores que tiene en el Congreso, recordemos que Abdala es segundo en la línea sucesoria, por lo cual también goza de otras cosas de la casta que no gozan el resto de los senadores, como por ejemplo, chofer y custodia, tiene a cargo varias direcciones en las que suma también casi 40 personas bajo su responsabilidad, todo para hacer campaña electoral. Ahora, lo que me dicen a mí, que se olvide de ser candidato de gobernador en San Luis por la Libertad Avanza, sobre todo, ¿sabes por qué? porque dicen, sí, este estaba con Vicky Villarroel, no era tan nuestro, ¿viste? Ah, sí, claro. Bueno, recuerden que él es... La impunidad con la que le hicieron. Y sí, si quiero ser gobernador, ¿qué quieren que haga? Lógico, no están redactando leyes. Dos cosas de los 20 asesores que tiene, hay 5 que son planta permanente, eso significa que estaban, los 15 restantes los puso él, y él llevó a la vicepresidencia, a la presidencia del Senado, corriendo a Poltroni. Claro. Claro, claro. Ahora no lo quieren, ni a Poltroni, ni a Abdala. Bueno, muy bien.